Bueno, pues buenas tardes, porque estamos al atardecer en la Academia de Platón. Lo que hace es recoger las ideas que Sócrates había comenzado a elaborar, que no le dio tiempo a acabar del todo, porque sabéis que murió, ¿no? Fue condenado a muerte, como os he dicho, y le dio una forma más consistente. En síntesis, se trata de que los valores éticos, de los que habla Sócrates y habla Platón ahora, le da una utilización práctica a través de la moral. O sea, que tendríamos como una parte teórica conformada por la ética, constituida por unos valores, valores que, como Sócrates decía, que son universales. Solo que Platón le da el término de absolutos, ¿no? O eidos, le llama también, ideas. Pero esas ideas no son ideas del pensamiento, sino que son valores, valores éticos, que están, como él decía, en otro mundo, en un mundo inteligible, mientras que nosotros vivimos llevando a la práctica esos valores éticos a través de nuestra moral, vivos en un mundo terrenal, ¿no? En un mundo práctico. De manera que los valores morales, que son los que llevamos a cabo en nuestra vida diaria, son reflejo de esos valores éticos, que están en ese mundo de eidos, ¿no? ¿Qué valores son esos? Pues los mismos que decía Sócrates. El bien, la justicia, la templanza, la libertad, la equidad, la igualdad, la justicia. Pero sobre todo, como Sócrates, el bien. De manera que la mejor manera de llevar a la práctica los valores éticos en la vida real es practicando el bien. Lo mismo decía Platón que lo mismo que había afirmado Sócrates. Bueno, y eso, en síntesis, eso es lo que daba, enseñaba aquí en sus clases, a sus alumnos, en este maravilloso lugar. ¿Cuál es el sentido que nosotros encontramos a esta lección ética que nos da Platón para que nos sirva al tema que nos ocupa, que es esa relación entre valores, entre ética personal y ética social para poder solucionar problemas a los que nos ha llevado la crisis, ¿no? Una crisis que, como decíamos en la introducción, ¿no? No es una crisis solamente económica, sino que es consecuencia, esa crisis económica, ese aspecto económico de una crisis humanitaria, ¿no? Y toda crisis humanitaria tiene su origen y su raíz en la minusvaloración de esos principios éticos, ¿no? O el olvido, o la desvirtuación, o la desorientación de esos principios éticos, ¿no? De los que hablan nuestros tres cilindros. Entonces, recuperar esos valores desde una perspectiva ética, ¿eh? Y desde la filosofía, ¿no? Y la antropología filosófica, ¿no? Pues daría lugar a una solución, poco a poco, y en diversos aspectos, ¿no? A esta crisis que estamos padeciendo y viviendo, cuyo origen es humanitario, humanista, si queréis, ¿no? Ético, también, ¿no? Crisis de los valores, ¿no? De los valores en este sentido, ¿no? Bueno, pues esto, esto es lo que Platón nos aporta a esta temática, ¿no? Que estamos viviendo aquí, ¿no? Cómo volver a poner en práctica eso en nuestra vida diaria, ¿no? Para todos, todos, ¿no? Todos se pertenezca a la clase que se pertenezca o el lugar que se pertenezca. ¿Por qué? Platón habla de lo que hace es extender su teoría, su filosofía, a nivel universal. Es algo que no solamente sirve para los griegos de su época, sino para el mundo entero, ¿no? Por eso se trataría de recoger esa idea y plasmarla en esta realidad personal de cada uno y social, ¿no? Personal, porque es la base, es decir, nosotros, cada uno de nosotros, somos quienes tendríamos que poner esos valores, ¿no? Justicia, verdad, equidad, igualdad, ¿no? Y sobre todo el bien, tenemos que ponerlos, tenemos que ejercerlos en nuestra vida diaria y personal. Y así tendría un reflejo en la vida social y compartida por todo un grupo, por toda una sociedad, por toda una comunidad. Y de esa manera nos encaminaríamos a una solución de los problemas que genera la crisis o incluso a evitar que pudiéramos volver a caer en una crisis económica de fondo humanitario. La cadena es, ¿no? La cadena es, ¿no? Los sofistas y Sócrates, como hemos visto, Platón y Aristóteles, ¿no? Que es todo el siglo V de la filosofía, el núcleo de la filosofía del siglo V, de la edad de oro, ¿no? Ateniense, de Atenas, ¿no? Fue la época de Pericles y después, ¿no? Claro, no hubo esos problemas, claro que sí, ¿no? Pero fijaros, si estos tres filósofos tienen respuestas, una respuesta firme, incontundente y pensada, ¿no? Y meditada para este problema de crisis es porque ellos mismos lo vivieron también. A ellos les tocó esta misma situación que podemos estar viviendo no solamente en España sino también en Europa, incluso a nivel mundial. Porque al final es un problema derivado también de una globalización, ¿no? De una globalización que ya se ha encaminado por su cara negativa, su cara oscura, ¿no? Porque tiene otra, ¿no? Pero no, se ha encaminado por eso. A ellos mismos, ahí les tocó vivir lo mismo. Fijaros, Sócrates hasta fue condenado a muerte, ¿no? Pero Aristóteles, como veremos, se tuvo que exiliar al final a la casa de su madre, ¿no? Que todavía conservaba, ¿no? Y Platón, pues acabó sus días aquí con sus alumnos, ¿no? Vivió a los 80 años, pero acabó aquí sus días ya sin salir prácticamente de la academia. Y muy felices de poder presentaros esta temática y, bueno, pues para que la recojáis, ¿no? Penséis, ¿eh? Y veáis, ¿no? Pues que la filosofía sigue siendo, yo digo que es la ciencia, ¿verdad? La más práctica que existe, la que más, ¿eh? De hecho, los físicos, los químicos, ¿no? Astrónomos, acaban haciendo filosofía. ¿Por qué? Porque es la más práctica y además es el apoyo en el que se sustenta en todo lo demás. Pero en este caso, aquí podéis ver lo práctica que resulta y que resultaría, pues, para nuestra vida, ¿no? Y ahora, pues, hacemos un recorrido panorámico para que veáis, para que os acerquéis un poco a la Academia de Platón. Imaginéis también cómo pudo ser, ¿no? Construido, cómo paseaba por aquí con sus alumnos.